... Irache aconseja a los pasajeros afectados por los controladores que exijan sus derechos, entre los que se encuentra la devolución del dinero y una compensación económica por daños y perjuicios. Han sido decenas las personas que se han puesto en contacto con nosotros de forma telefónica, incluso presencial. Bueno, lo cierto es que ha habido preocupación, hay malestar. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Irache recomienda además que presenten sus reclamaciones ante las compañías aéreas y las agencias de viaje y que se soliciten las indemnizaciones correspondientes a los responsables de este caos. Además, en este martes hemos conocido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respaldado las decisiones de los Tribunales Constitucional y Supremo Español, que anularon en su día 133 candidaturas de ANV. Según Estrasburgo, ANV estaba dirigida a continuar las actividades de Batasuna. Cajasol celebra un Consejo de Administración en el que aprobará el Sistema Institucional de Protección con Banca Cívica. Esto es, el contrato de integración que posteriormente deberá ratificar y aprobar la Asamblea General. Los alumnos navarros obtienen una puntuación superior a la media en comprensión lectora. Matemáticas y ciencias, además, obtienen las mejores puntuaciones a nivel nacional. Y es que hoy se ha dado a conocer el informe PISA. Que nos sitúa en la media de la OCDE, de los países de la OCDE, y de países como Alemania, Reino Unido, Francia o Estados Unidos. Ya está abierta la tienda que Medicus Mundi tiene en la calle Mercaderes de Pamplona para estas Navidades. Una forma de regalar solidaridad a estas fiestas y cuyos ingresos son bienvenidos por esta ONG. Y en deportes les vamos a hablar de Osasuna, que ha vuelto al trabajo después del agitado partido contra el Barcelona. Los médicos sospechan que Camuñas está roto. Además, presentan problemas Badox y Monreal. Aranda ha entrenado por su cuenta, pero se espera que pueda llegar a tiempo al partido el lunes en Valencia. Después del frío extremo, ahora nos encontramos con unas temperaturas demasiado suaves para las fechas en las que estamos. Hoy y mañana se podrían alcanzar incluso los 17 grados de máxima en varios puntos de la comunidad. Canal 6 Noticias. Fermín Las Peñas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que las 133 candidaturas anuladas en su día por el Tribunal Supremo de ANV para las elecciones de 2007 están bien anuladas. Según esta sentencia, está suficientemente probado por los tribunales que las listas del partido pretendían asegurar la continuidad de las actividades. Desde Batasuna y Erri Batasuna. Estrasburgo rechaza, por lo tanto, la demanda de cuatro abogados de ANV contra la anulación de esas candidaturas. Sus jueces consideran, por mayoría, que la decisión del Supremo fue proporcionada al fin legítimo perseguido y que, en ausencia de arbitrariedad, no atenta contra la libre expresión de la opinión del pueblo. Por cierto, el portavoz de Nafarroa, Abay Pachiza Baleta, mostraba ayer su preocupación por el gasto público que supone para Navarra el servicio de escoltas. Coste que, según él, hay que evitar y, cuando menos, reducir al máximo. Además, agrega que altos cargos de UPN y de otros partidos han renunciado también a llevar escolta y anima a todos a que efectúen esa renuncia. Por eso hoy hemos querido conocer la opinión de Iribas al respecto de estas declaraciones. Yo creo que ese planteamiento a quien debe hacérselo es a la banda terrorista ETA. Navarra está hablando mucho en esos últimos tiempos con ANV y con la llamada izquierda a Berchale, que no es sino Batasuna. Y, por lo tanto, esa ETA que no quiere disolverse, que no quiere abandonar las armas y que no quiere desaparecer, a la que le tienen que emplazar a que lo haga. Nosotros, desde luego, ¿qué más quisiéramos que poder salir sin escoltas? Y hemos querido, en la Junta de Gobierno de hoy, trasladar la irresponsabilidad, la grave irresponsabilidad que suponen las palabras del portavoz de Navarri. Caja Sol celebra hoy un consejo de administración en el que pretende aprobar el sistema institucional de protección con banca cívica, después de que ya informarán el pasado viernes a los consejeros de la entidad de los términos y la filosofía del contrato de integración de esta caja andaluza en el grupo. En la caja, afirmó hace varias semanas con los dirigentes de banca cívica un protocolo de integración que, una vez materializado, en las próximas semanas posicionará a la entidad resultante como la sexta caja nacional, en una operación que podría requerir de un máximo de mil millones de euros el límite máximo que banca cívica podrá solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, una ayuda que hace menos necesaria la entrada de JC Flowers, que ayer anunciaba su retirada momentánea de banca cívica. El Congreso de los Diputados celebra durante hoy y mañana sus decimoquintas jornadas de puertas abiertas que se organizan desde 1997 en el marco de los actos del Día de la Constitución. Permiten a los ciudadanos realizar un recorrido por las estancias de este palacio. El presidente del Congreso, José Bono, ha recibido a las 10 de la mañana a los primeros ciudadanos que han querido acercarse a conocer el patrimonio de la sede parlamentaria. El recorrido comienza por el vestíbulo de la reina, al que da acceso la Puerta de los Leones, presidido por una estatua de Isabel II. Después se pueden contemplar el salón de conferencias, los escritorios del reloj y la constitución o el hemiciclo, que es lo que sin duda más llama la atención. Las primeras estimaciones del sector turístico sobre las pérdidas ocasionadas por la huelga de controladores aéreos todavía son difíciles de cuantificar, pero lo que no se ha hecho esperar ya han sido las quejas y reclamaciones de los afectados que han llegado a las asociaciones de consumidores en avalancha. Las consecuencias económicas del conflicto entre los controladores aéreos y el gobierno, que ha dejado sin poder viajar a más de 600.000 personas, empiezan a aflorar a medida que los aeropuertos van volviendo poco a poco a la normalidad. Ahora las asociaciones de consumidores gestionan estas reclamaciones que se disparan. Han sido decenas las personas que se han puesto en contacto con nosotros de forma telefónica, incluso presencial. Bueno, lo cierto es que ha habido preocupación, hay malestar. Ahora toca buscar las responsabilidades, un proceso que aseguran que será lento y costoso, pero que llegará. Esperaremos al Ministerio Fiscal de cara a ver si esas responsabilidades es de los controladores aéreos, si es de AENA, porque al final se trata de un conflicto laboral que está afectando a los consumidores, lo cual es absolutamente ilógico, ¿no? Las reclamaciones por retraso o cancelación de vuelos y paquetes vacacionales se pueden presentar en cualquier momento, ya que su vigencia no expira. Mi primer consejo, el que hagan una hoja de reclamaciones en el aeropuerto o en la compañía de viajes en la que hemos adquirido o contratado el viaje, ¿no? El viaje combinado. ¿A qué tenemos derecho? Yo creo que esto es lo primero que hay que aclarar, ¿no? Lo primero que tenemos derecho es a que nos devuelvan todo el importe que hemos abonado, es decir, tanto del viaje combinado, si lo hemos adquirido, como del avión que teníamos adquirido, es decir, todos los gastos que nos ha ocasionado todo lo que habíamos ya pagado, que nos lo devuelvan. Y al margen de eso, si nos encontramos en un caso de retraso o en un caso en el cual hemos perdido una serie de días, una serie de circunstancias especiales, sí que pediría a los consumidores y les aconsejaría el hecho de que guarden justificantes de cara a poder reclamar también esos daños y perjuicios añadidos. Lo que es evidente es que el daño producido por la huelga salvaje de los vigilantes de los aeropuertos ha barrido de un plumazo las expectativas de clientes y hosteleros que ahora descargan su enfado en hojas de reclamaciones en las que depositan su esperanza. Por su parte, los controladores aseguran que el caos aéreo de los últimos días fue fruto, según ellos, de la provocación. Su portavoz, César Cabo, asegura que Gobierno y AENA llevaron al colectivo al límite. El Gobierno y AENA prefirieron sacar un real decreto que aumentaba la jornada laboral de los controladores y esto provoca que, por ejemplo, una madre de familia que ha estado de baja de maternidad tenga que devolverle a la empresa las 16 semanas de baja. Que una persona que ha tenido una enfermedad de la regulación y está en el hospital tres meses tenga que devolverle a la empresa. Los países de la Unión Europea se muestran contrarios a ampliar la baja por maternidad de 14 a 20 semanas al considerar que tendría repercusiones económicas demasiado importantes dado el contexto actual de crisis y que no favorece la incorporación de la mujer al mercado laboral. En España, el permiso por maternidad tiene una duración de 16 semanas y extenderlo a 20 tendría un coste de 988 millones de euros al año, según un estudio de la Eurocámara. Los ministros europeos se pronuncian en Bruselas en contra de la petición del Parlamento de llegar hasta esas 20 semanas. Navarra se sitúa a la cabeza de España y de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en las tres materias objeto de estudio del informe PISA sobre calidad educativa. Solo el 3% de los alumnos está en los niveles más altos de resultados y el porcentaje de repetidores es muy superior al resto de países y alcanza el 36%. El informe PISA 2009 constata que los alumnos y alumnas de la comunidad foral obtienen una puntuación superior a la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Así, Navarra ha alcanzado 497 puntos en comprensión lectora cuando el promedio de la OCDE es de 493 y el de España 481. Por cierto, 20 puntos más que la última vez que se hizo una medición, que fue en el año 2006. En lo que se refiere a las otras dos materias analizadas, matemáticas y ciencias, la comunidad foral continúa al igual que en el informe PISA 2006 por encima de la media, situándose en matemáticas en 511 puntos, siendo la media de la OCDE de 496 y 483 la de España. En ciencias obtenemos 509 puntos respecto a los 501 de la OCDE y 488 de España. Nos preocupa mucho porque si un alumno no sabe, no entiende, por ejemplo, el enunciado de un problema matemático, malamente puede desarrollar sus competencias matemáticas si no ha empezado por las lectoras. A nivel nacional, uno de los datos más negativos es que nuestro país tiene un porcentaje de repetidores muy superior a la media de la OCDE, ya que alcanza el 36%. Además, estos alumnos presentan un nivel de conocimientos bajo a pesar de haber repetido curso. En el lado positivo, el informe refleja un sistema muy homogéneo, en el que las diferencias de resultados entre alumnos dependen en un 4% de la comunidad autónoma donde se viva y en un 20% del centro en el que se estudie. En cuanto a los resultados por comunidades autónomas, en la parte alta de mejores resultados están Madrid, Castilla y León y Cataluña, y en la más baja, Andalucía, Baleares y Canarias. Bueno, pues seguro que muchos de esos jóvenes se aprueban, se llevan buenos regalos estas Navidades. Precisamente de eso es de lo que hablamos. Nos acercamos a los más pequeños de la casa para saber qué le van a pedir a los reyes, a Papá Noel o a lo lenchero. Hay para todos los gustos. Ha llegado el momento de hacer balance y ver si los peques de la casa han sido o no han sido buenos este año. Lo primero de todo es saber a quién pedirán los niños sus regalos. A los reyes. Pues a todos. Belchor, Gaspar y Baltasar. A lo lenchero. A lo lenchero. A Papá Noel. A lo lenchero y a los reyes magos. A los reyes. A lo lenchero. Lo que sí está claro es que tanto los reyes como a lenchero Papá Noel tienen que estar a la última y conocer al detalle las últimas novedades. Pokémon blanco y negro. Algo de Lile Pet Shops. El templo de Lúminor. De la DS y de la Wii. Los gormitis. El campo de bronzas de código liuco, una bronza de código liuco y un pinball de Spiderman. El castillo de palpa en el mosquílago. El coche de Bob Esponja. Los hay también más tradicionales que optan por juguetes de toda la vida como las muñecas, los peluches, el parchís o las cartas. Dos muñecas Nancy. Una muñeca de la supernena Z. El parchís. Las cartas. Un cepillo y una plancha del pelo. Una muñeca. La Barbie. Una muñequita. Lo que sí está claro es que han tenido que ser buenos, aunque algunos lo piensen. No lo sé. Sí. ¿Te has portado bien? No sé. Sí. ¿Te has portado bien? No. ¿Te has portado bien este año? ¿Cómo que no? Sí. Lo que sí tienen claro es lo que les traerán si han sido malos. ¿Carbón? Nada. Carbón. ¿Carbón? Carbón. Y como la ilusión no entiende de edades, los mayores también saben qué pedir. Salud. Mucha salud. Y dinero no porque tengo lo que me gasto y ya está. Y no me hace falta más. De momento, esperaremos la noche del 5 de enero para ver si es verdad que se han portado bien y los reyes cumplen su palabra. Y nada más. Como viene siendo habitual desde hace años, Medicus Mundi abre para estas fechas y el periodo navideño su tienda solidaria. En la calle Mercaderes de Pamplona trabajan varias personas voluntarias para que todos los beneficios de la venta de sus productos de comercio justo sean destinados a un proyecto social en África. Se acercan las navidades, un periodo en el que se suelen hacer más compras que el resto del año. Normalmente gastamos más sin saber dónde va luego el dinero. Por ello, como viene siendo habitual, Medicus Mundi abre para estas fechas una tienda en la que los productos que se ofrecen responden al comercio justo. Todos los que trabajan aquí, hasta 30 personas, son voluntarios. ¿Y los beneficios? Cada año va destinado el dinero que se saca a un proyecto. Este año concretamente es un proyecto de salud básica en el Congo, en Kinshasa. El 100% íntegro de las ventas va destinado al proyecto, no un porcentaje, sino el 100%. Desde alimentación hasta joyería artesanal. Además, la tienda organiza degustación de sus productos y sorteos de lotes de ellos. Me parece importante que la gente venga y vea, aunque no compren, simplemente para ver. Para nosotros es muy importante renovar la base social y hacer que esto se vaya conociendo, que Medicus Mundi cada vez se conozca más y que cada vez más gente intente no solo colaborar con nosotros, sino abrirse un poco a este mundo solidario. La tienda solidaria se encuentra en la antigua farmacia de la calle Mercaderes de Pamplona y estará abierta hasta el próximo día 5 de enero. Y como dicen los propios voluntarios que trabajan en ella, merece la pena pasarse. Se acerca el día en el que la gran mayoría de los españoles se levanta con la esperanza de acostarse con mucho más dinero. Hablamos del 22 de diciembre, el día del sorteo de la Lotería de Navidad. Para que toque hay que jugar, pero este año con la crisis, ¿tentamos a la suerte con menos gasto? Se acerca uno de esos días en los que todos, o la gran mayoría, hacemos planes que seguramente no podremos cumplir y pensamos en que tal vez podamos gastar una gran cantidad de dinero que con suerte nos pueda venir de golpe. Y es que se dice que la Navidad ya no comienza el 25 de diciembre, sino el 22, con el sorteo. Y este año, con la crisis, la ilusión de que El Gordo nos solucione los problemas aumenta. Aunque para que toque hay que jugar. ¿Y los recortes de la economía doméstica afectan a la participación de Lotería? Sí, hemos reducido un poco. Igual. Igual. Sí. Por el estilo que otros años hicimos. Igual. Igual. Sí. Yo es que nunca gasto mucho en Lotería, pero un poquitín sí. Se prevé que este año las ventas de números de Lotería desciendan, aunque, por lo que parece, cada uno ya sabe cuánto tiene que gastar para tentar a la suerte. Llevamos unos 100 euros en total, más o menos. No sé, como tres o cuatro números. Como 60 o 80 euros. 30 euros. Si me ha de tocar, que me toque con eso y si no. Y luego siempre es el día de la salud, ya lo sabes, así que... Navarra es una de las comunidades que menos gasta en Lotería para el sorteo de Navidad, aunque eso no significa que no vaya a caer aquí. Nosotros, por si acaso, creemos que el número que saldrá con premio es el 66.006. Por cierto, qué casualidad, es el que vendemos junto con la Fundación Osasuna. Y la verdad que hay imágenes muy curiosas. Pues ese 22 de diciembre estaremos muy atentos al Salón de Loterías del Estado. Por cierto, Canal 6 retransmitirá, como siempre, ya a partir de las 9 de la mañana en directo, ese sorteo. Hay otros que prefieren hacerse millonarios de otra manera. Les hablamos de los ladrones. Ladrones de cobre que fijan su objetivo en las casas sin habitar. La mayoría son edificios de nueva construcción que están a la espera de su venta. Parecen viejos, pero son chales nuevos a los que el negocio del cobre y la chatarra los ha dejado totalmente arrasados. Sacan los hilos de cobre, toda la grifería, todo se lo han llevado. Y los demás lo han roto todo. Esas son las tuberías de cobre, los aires, ya no quedan ni a su lejos. Hasta el suelo, los escaloncitos, arrancados, todo. Media docena de casas embargadas a la promotora hace unos meses y que ahora tienen sus verjas arrancadas de cuajo, los cables de cobre saqueados y las tuberías de los baños desaparecidas. Nosotros nos llevamos todos los días las herramientas y eso porque por aquí de vez en cuando pasa personal, por decirlo así. En los prados los vecinos piden que tapien las casas, que aumente la presencia policial, porque temen que ahora los robos sean en su chalés. A mi hijo le intentaron robar el coche hace un par de meses. Y a varios vecinos le han saltado y le han tocado cosas. Han entrado, han intentado entrar y eso sí, te preocupa. Hay gente que incluso está viviendo o malvivir, como se dice. Algunos han instalado sistemas de seguridad, hasta cámaras de videovigilancia, pero de todos modos no están tranquilos. El 53% de los ciudadanos navarros afirma que no ha tenido problemas en la recepción de la señal de la TDT en el proceso de transición tecnológica frente a un 24%, que sí ha tenido algunas dificultades, o el 15% que afirma que tuvo muchos problemas. Además, el 71% tampoco ha tenido ninguna dificultad a la hora de sintonizar los canales de la TDT. Son algunas de las conclusiones de un informe que publica el Consejo Audiovisual de Navarra. En un instante, los deportes. Esta noche se revive el enfrentamiento entre el Triman y el Pozo, el mismo que en junio significó la final de la Liga. Esta vez los navarros quieren seguir con la racha positiva de triunfos. Navarra ha pasado de los abrigos y las bufandas a casi la manga corta en menos de dos días. El tiempo ha cambiado de forma radical de las nieves del viernes al sol y las temperaturas suaves de hoy. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado R que ha garantizado. Sentid la tranquilidad en nuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Hay que pasar página del alocado partido que se disputó el pasado sábado en el Reino de Navarra entre Osasuna y el Barcelona y centrarse en el próximo que será en Valencia, eso sí, el próximo lunes. Hoy vuelta al trabajo con alguna ausencia y varios tocados. Osasuna se ha vuelto a ejercitar en tajonar a las órdenes de Camacho con el objetivo de olvidar lo ocurrido el fin de semana y poner los cinco sentidos en el próximo envite que no será ni el sábado ni el domingo, sino el próximo lunes por lo que la espera se alarga más de lo normal. Hay que pasar página, pensar ya en el Valencia, el siguiente partido, una situación nueva que hemos vivido y no hay nada que darle vueltas. Sí, es un poco atípico, es un día más, pero me imagino que confeciéramos la semana para que no se haga tan larga y a lo mejor pusiera algún descanso o no, eso ya lo decidirá el míster. Y bueno, son cosas que un día más para prepararnos y ya está. Para que tenga molestias, un día más para recuperar y mejor. Cada vez que Osasuna tiene que jugar en campos contrarios, la presión es mayor para los jugadores. Son conscientes de que la primera victoria foránea tiene que caer sí o sí y que Mestalla puede ser un campo idóneo para ello, ya que los de Emery juegan Champions y eso puede pasarles factura. Nosotros queremos ganar fuera de casa para sumar tres puntos, darle la vuelta a la racha que llevamos fuera de casa y seguir sumando, que al final es lo que cuenta, para estar más cerca del objetivo. Pero bueno, todos los partidos que ellos puedan tener antes del nuestro, para nosotros mucho mejor, ¿no? A lo mejor, ojalá que no, pero puedan tener alguna lesión, alguna contractura, alguna cosa que, bueno, les impida afrontar con su once de titular el partido. En el apartado de lesionados, Aranda sigue entrenando solo y se espera que llegue al choque contra el Valencia. El que no podrá jugarlo será Damiá. A Camuña se le va a practicar una resonancia para saber el alcance de su lesión producida ante el Barça. Badoc sufre una lumbalgia y se esperará por precaución también hasta última hora con Monreal, que sufre una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Y a pesar de que el Barcelona ya tiene la mente puesta en el encuentro de la Champions contra el Rubín Cazán, el lío del sábado aún colea en la ciudad condal. Guardiola volvió a referirse anoche al tema del polémico viaje a Pamplona. Fue un día muy, muy duro, muy intenso. Al final no dejábamos de jugar un partido vital en Pamplona. Luego el club refrendó lo que yo comenté. La federación ha refrendado lo que yo comenté. Aquí se acaba. Entonces yo cuando hablo no hay para convencer a nadie. Y esta noche se disputa uno de los partidos más esperados por los aficionados del Trimán Navarra. Juegan contra el todopoderoso El Pozo Murcia, al que pusieron contra las cuerdas hace unos meses en la final de la Liga. Pamplonicas y murcianos se vuelven a ver las caras después de la final en la que se impuso el equipo de duda tras agotar cuatro de los cinco encuentros de la serie. Ambos conjuntos afrontan este envite con optimismo y con la ambición de mejorar su situación en la parte alta de la tabla. La escuadra de Imanola Regui, que ocupa la sexta posición, aspira a dormir igualado con el cuarto clasificado, el fisio media Manacor, que le aventaja en tres puntos y para ello buscará enlazar la que sería su tercera victoria consecutiva tras imponerse en casa al FC Barcelona y a domicilio al Carnicerto Rejón. Los navarros apelarán a su fortaleza como locales, condición en la que se mantienen invictos en Liga Regular desde el pasado 5 de febrero para imponerse a un cuadro murciano que pretende acercarse al liderato del que solo le separa en tres puntos. El actual campeón liguero atraviesa por un buen momento de forma después de encadenar 11 partidos seguidos sin conocer la derrota y comienza a reponerse del mazazo que supuso su eliminación de la Copa de Europa. El pozo que llega a este compromiso tras ceder un empate en el derbi regional ante el Real y Cartagena intentará seguir invicto como visitante esta temporada y afianzar sus excelentes registros en Pamplona donde solo ha perdido una vez en fase regular, concretamente el pasado curso, por 3-2. Mañana comenzará la disputa de la Copa del Rey de Fútbol Sala para dos equipos navarros. El área 99 se enfrentará al Ríos Renovables Rivera de Navarra en el estadio de Lizarrería. El equipo de Estella se ganó el derecho a participar gracias al subcampeonato obtenido el año anterior. El choque tendrá gran interés ya que se juega a partido único y en la pista del equipo de menor categoría. El vencedor se enfrentará en la siguiente ronda al Sota de Iruzún el 12 de diciembre. Y nos vamos ahora al balonmano porque hoy comienza la andadura de la selección española femenina en el campeonato de Europa que se disputa en Noruega y Dinamarca hasta el próximo día 19. Una selección que se enfrenta en su primer partido a Rumanía y que contará con siete jugadoras del Ixaco Reino de Navarra para intentar alzarse con el trofeo. Serbia y Dinamarca serán sus próximos rivales para cerrar este grupo. El Ixaco además cuenta con otras dos representantes, Turey con Rusia y Oana Soit con Rumanía. Este domingo, día 12 de diciembre, el atletismo tiene su cita en Navarra, concretamente en Burlada. Y es que esta mañana se presentaba el decimonoveno cross internacional Iruherri. Una prueba perteneciente al calendario oficial de la Federación Española del Atletismo y que contará, como viene siendo habitual, con la participación de la élite del atletismo. Desde muy prontito por la mañana comenzará esta jornada con la participación de los más pequeños en las categorías de los Juegos Deportivos de Navarra para posteriormente dejar paso a los mayores. Se espera que el domingo se dé cita en Burlada. En total alrededor de 600 atletas. Nosotros este año lo tenemos fijado en 24.500. Y aquí hay que resaltar otro aspecto que es la calidad atlética. Es decir, quienes vienen aquí normalmente son gente de un nivel atlético muy importante y por eso está dentro de lo que sería el calendario de la Federación Española del Atletismo. Un gran evento atlético con la participación de atletas de gran nivel nacional e incluso internacional dando un mayor nivel de competición. Atletas que con su presencia y cercanía a los atletas locales, tanto pequeños como mayores, dan motivación y ánimo para seguir practicando el atletismo, además de un gran espectáculo. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado R que ha garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Seguro que han sentido este notable cambio de las temperaturas. El comportamiento del tiempo loco que nos ha llevado de estar sumergidos en una ola de frío a quitarnos algo de ropa porque los mercurios hoy han subido bastante. Hoy en Pamplona hemos visto menos gorros, bufandas y guantes que en días anteriores. La ola de frío de días atrás ha dado paso ahora a temperaturas más suaves. Y como suele ocurrir casi siempre en nuestra comunidad y en general en España, las ola de frío suelen finalizar con la llegada de una borrasca desde el Atlántico que trae vientos del sur y se encarga con esos vientos del sur de barrer todo el aire frío que nos ha estado rodeando durante todos estos días. Que es lo que estamos teniendo estos días. Viento del sur, temperaturas templadas, abundantes nubes, algo de lluvia pero no mucha precipitación. Lo que pasa es que estos cambios luego dan un efecto tremendo en la salud, porque te quedas mala, porque te quitas ropa, luego te olvidas de ponerla y así es. Me gusta el sol y el calor, pero en invierno que haga frío. Aquí es muy variable el tiempo, sí, porque unas veces hace mucho frío, otras veces, bueno, de calor pocas. Mejor el calor y te gusta la nieve también. Me gusta la nieve. Ahora está buena, está mejor que ayer, primaveral que sí. Mañana miércoles el tiempo será parecido al de hoy, con algunas nubes y vientos del sur. El jueves ya cambiará la situación y volverán los vientos del norte que harán bajar al mercurio. Y de cara al viernes y sobre todo al fin de semana, tiempo estable. Sin lluvias, por lo tanto el fin de semana podremos guardar el paraguas en casa, aunque habrá que tener en cuenta el sábado y domingo las posibles heladas o nieblas que se puedan formar. Tiempo típicamente anticiclónico de invierno para el fin de semana. Probablemente la semana que viene ya veremos, hacia mediados de mes quizá, tengamos la entrada de vientos del norte muy fríos desde Rusia, podríamos decir, y podrían enfriar bastante el ambiente, pero habrá que ir confirmándolo en próximos días. Así que de momento disfrutemos de estas temperaturas agradables porque bastante largo es el invierno. Y estas son las instantáneas que nos han hecho llegar a lo largo del puente nuestros espectadores a través de la página de Facebook de Canal 6 Navarra. Podemos ver las nieves que hicieron acto de presencia durante la semana pasada en Navarra a través de estas fotografías. La Sierra de Alaral o el Barranco de Peñalel también presentaron estampas preciosas. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. La Sierra de Alaral o el Barranco de Peñalel En el este y sur, nubes, pero también se abrirán claros sin descartar algún chubasco débil. En la zona oeste y centro, al igual que en el resto, la nubosidad será variable y se podría dar algún chubasco poco importante. Las temperaturas sin grandes cambios. Los vientos del sur flojos o moderados, con alguna racha fuerte en la zona norte, fijándose del norte al final del día. La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural Rosa Aguilar participa en el tramo ministerial de la conferencia de las partes de cambio climático que se desarrolla estos días en Cancún. Este es nuestro Apunte Ecológico de hoy. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. En México se tratará de llegar a un acuerdo global liderado por la Organización de Naciones Unidas que sustituya el protocolo de Kioto una vez que este concluye en 2012. Aguilar, la ministra española, mantendrá varios encuentros bilaterales con países clave en la negociación y participará en actividades paralelas. El ministerio ha compensado las emisiones de CO2 originadas en el desplazamiento de la delegación española a la cumbre del clima a través de la iniciativa 00CO2. En total, el viaje en avión del equipo español genera 127,2 toneladas de CO2. Cada vez más lejos. Cada vez más grandes. Más de 100 millones de personas disfrutan de la energía de Iberdrola en todo el mundo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Pues hasta aquí punto y final de las noticias. De momento a las 9 habrá más información como siempre en Canal 6. Adiós, buenas tardes.